Continuamos en tema, amigas y amigos. El Intendente de Durazno en un principio se refirió a las acciones que tuvo que emprender el Gobierno Municipal en respuesta al último temporal. En ese sentido, dijo que las zonas este y noreste del departamento de Durazno fueron las más afectadas tras las lluvias que superaron los 200 milímetros. Y Razabal señaló que las últimas inversiones que se hicieron en materia logística con la incorporación de más de 10 equipos de maquinaria para obras viales fueron fundamentales para dar respuesta a este evento climático particular de los últimos días. De todos modos, el Intendente reconoció que aún queda mucho por hacer, sobre todo en Durazno, región que durante 2012 registró una producción de 1 millón 200 mil toneladas de granos que significa volúmenes que superan en 10 veces a los niveles de una década atrás. Durazno no ha sido de los departamentos más afectados, pero el este del departamento y el noreste sí recibió lluvias en el orden de los 200 milímetros y la caminería en general de esa zona quedó bastante afectada. Felizmente la Intendencia ha hecho una fuerte inversión en maquinaria, hemos renovado casi la totalidad de la flota y hemos dispuesto ya desde media hora semana pasada 13 equipos completos que salieron a maquinar y a normalizar la situación de las principales rutas departamentales. En un plazo de 10 días pensamos cubrir alrededor de 300 kilómetros de lo que es la ruta 6, ruta 42, ruta 100, exruta 4 y algún camino importante para permitir que el tránsito de camiones, de ómnibus, ambulancias, autos particulares entre las distintas localidades del interior y la ciudad de Durazno y Sarandíes sí pueda realizarse con normalidad. Más allá de este evento climático particular, también mucho se ha hablado en torno a la infraestructura y también a la red vía nacional, la necesidad de más recursos a nivel de los gobiernos departamentales para poder enfrentar sobre todo este creciente desarrollo productivo del país. ¿Cómo está en particular Durazno? ¿Está en este escenario? Sí, sin duda, Durazno, para que tengan una idea, en el año 2002 produjo todo el departamento 120.000 toneladas, entre carne, lana y muy poquititos granos. El año pasado 1.200.000 toneladas. Se multiplicó por 10 lo que se produjo en el departamento en kilogramos y toda esa producción sale por la caminería departamental. Por lo tanto, el tránsito de camiones hoy en nuestro departamento es 10 veces más de lo que teníamos hace apenas 10 años. Sin duda que eso nos obliga a cambiar la estrategia de mantenimiento. Por eso es que hemos comprado y renovado el 80% de la flota. Hemos descentralizado la gestión del mantenimiento a través de las juntas locales. Hemos creado comisiones de apoyo integradas por productores rurales, vecinos y los secretarios de la Junta.